¡Sami! 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 ¡Ahora! ¡Quiero que saquen este avión de aquí! Hermosa niña, tienes que aprender tanto. ¡No puedo creerlo! ¿Qué vamos a hacer? No hay mucho que podamos hacer. Así es quien creo que es. Pero podemos detener ese avión. ¡Pedecer! ¡Pero Vera! ¡Aquí kilos! Si conseguimos una radio, podemos pedirle al cuerpo aéreo que lo derribe. ¡No! ¡Si cae, matará a todos en ciento treinta kilómetros cuadrados! ¡No puede despegar! ¡Malas noticias! Tiene un temporizador. Si lo retenemos aquí, seguro va a hacer lo mismo. ¿Es inflamable, jefe? Si dijo que es hidrógeno, es inflamable. ¡Ábranme camino para llegar a ese avión! ¡No, Steve! ¡Oye, Steve! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No, Steve! ¡No, Steve! ¡No, Steve! ¡Steve! ¡No, Steve! ¡No, Steve! ¡No! ¡No, Steve! John Barrett ¿Qué clase de diosa eres en realidad? Tú me ayudarás a destruirlos, Dayana, o morirás.